¿Cómo están? Buenas noches. Ya estoy aquí en mi... Ya estoy aquí en mi recámara después de un día muy largo. Tuve un día muy largo, muy pesado, pero todo bien. Los que siguieron hoy mi historia, mi Instagram story, hoy regresé al gimnasio y estoy muerta. Muerta, muerta, muerta. Darlene, yo ya te he dormido, porque como Roberto ahora tiene todos sus programas matutinos, se duerme creo que de siete y media de la noche, ya va en el quinto sueño. Entonces, me pareció bastante extraño que me comentara ahorita en la foto diciendo que había subido el video con él. Ya duérmete. Está buenísimo tu programa, Darlene, ya lo vi. Estaba en Veracruz y lo vi con mi amiga Melina. Está buenísimo, así que no se lo pueden perder, Roberto. Está buenísimo su programa, Sal del Sol. Que hace poquito tuvimos una entrevista donde hablábamos del... Vamos a entrar en el piso. Ahí me estoy moviendo mucho. Este que hablamos de la entrega del disco de Platino, que estuvo muy interesante. Me encantó tu post de regreso al gym. Me dicen, oye, ¿qué opinas de las bodas gay? ¿Qué opinó? Que está increíble. Está increíble, increíble, increíble. Yo ya fui a dos. No fui en México, pero me parece increíble. Tengo muchísimos amigos gays y me encantan las bodas. Me encanta que puedan... Pueda hacer ya un trámite completamente legal. No, hombre. Yo... Fascinada. Tendría muchas bodas. Tengo muchos amigos que van a casarse, así que... Me podría quedar aquí en México. Dice, hola, Leo. Te mando besitos. Ah, tenemos ese pendientito. Qué envidia que traes sudadera, que hace mucho calor. Dice Perchita. Sí, yo estoy tapadísima. No hace frío, pero sí de sudadera, porque ahorita bajé a pasear a los perros. Entonces tuve que ponerme... Taparme algo. ¿Estoy planeando la boda con mi novio? ¿Estoy siguiendo tus tips? Sí, te lo juro que están buenísimos. Buenísimo. ¿Qué onda, Boro? Ya duérmete. El Boro que hoy se levantó temprano. Todo el mundo está ahora con el regreso a clases de los hijos. Hoy que regresé al gimnasio. Justo todas mis amigas del vestidor, todas hablaban del regreso a clases de los hijos. Unas felices porque decían que... Las felices porque decían que ya tenían tiempo para ellas. Y las que no tan felices estaban muy chiquitos y se quedaban llorando. Güera, una gira por Perú. Ay, Ari, dice, estuvo super padre tu boda. Sí, me fue. No le cambiaría nada. Me encantó mi boda, me encantó, me encantó. Pero miren, no hay nadie. No ha llegado mi esposo. Mi esposo, no me acostumbro. Este, por ella viene en camino, seguía trabajando, ha tenido una semana muy pesada. Este, Sura es colombiana y tenía a todos los colombianos de repente aquí, con reportes y tal, así que anda muy trabajoso. Un video, hace un video de detox. Pues no tengo muchas cosas que decir de detox. Solo he hecho dos y no sé si me funcionaron tanto. Tendré que probar uno que verdaderamente me gustara. De eso, he probado los detox de líquidos y tengo mis dudas al respecto. Así que luego les daré unos tips ya que acabe de probarlo bien. ¿Piensan en regresar a Cancún? Sí, tenemos concierto por allá, me parece. Dice, gira con timbiriche. Bueno, pues los timbiriches van a regresar con su regreso, con su reencuentro, o van a tener su regreso, como le quieran decir. Hola, cuando habrá un video acerca de los decretos. Ya lo apunté. Tampoco soy experta, pero tengo yo una forma que les compartí a mis amigos y a la mayoría les funcionó. Entonces les puedo compartir lo que yo hice una vez y lo compartí con mis amigos. Güera, hace unos videos de ejercicios que hacen en el gym. Pues ahorita obviamente regresé a mucho cardio, llevo meses y medio sin el gimnasio, así que hoy hice mucho cardio. Yo les recomiendo hacer mucho. Yo voy a dar recomendaciones. Sobre todo para pierna, para pompa, que es hacer caminadora con mucha inclinación, con pasos muy largos y con poca velocidad. Eso es lo que hice hoy. Me funciona muchísimo. Para piernas, pompa, está muy bueno. Está muy bueno. Te aumentan como pompa, se te pagan las pompas muy bien. Este, hola desde Mazatlán. Hola. Güera, ¿dónde andan Moca y Chay? Ya dormidos, ya los acosté. Quique, quiero pierna y pompa. No sabes, Darlene. Te lo juro que hoy hice eso. Bicicleta es muy bueno, o sea, spinning, pero cierta posición de spinning, que es como muy pegado, que las pompas estén muy arriba del asiento y muy pegado para atrás, eso sirve para pie, para pompa. Y si no, la caminadora, muy, 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 a número 15, muy lento porque si no les duele. Hola, mi amor. Hola. Buenas noches. ¿Dónde estás? Es que estoy haciendo un insta-live. ¿A esta hora? Sí. Hola a todos. Y danos un nuevo, un avance del nuevo disco. No, pues no. Pues cuál avance, porque todavía no hemos discutido ni las canciones, pero estamos en escucha ya. No, Boro, no te estoy hablando de las posiciones de la bicicleta, tonto. Que son muy buenas, que me han funcionado. Oigan, pues que, no, ya, yo les dije, ya son, ¿qué hora es? Pues ya, yo creo que ya es hora de dormir. Yo me conectaba porque he hecho pocos, pocos lives y los que he hecho me gustan, me gustan. Está muy divertido leer como que, eres un tarado, Boro. Eres un tarado. ¿Qué te digo? Todo eso hago. Ya te contaré loco. Bueno, nada, nada. Mañana, mañana veré a los OV7 en la mañana y tendré que contarles un secreto muy bocharroso. Muy chistoso. No. Ay, a los OV7 no les puedo contar. Bueno, sí. Ay, yo sí. Sí, yo sí. Ya te contaré mañana, Boro. ¿Qué fue? ¿Lo que pasó? Estuvo muy chistoso. Oigan. No, no, no. Ya mañana te cuento. Ya mañana te cuento. Justamente, un suceso del día de ayer. Pero bueno. Oigan, este, ¿qué mal Boro con algo? Me dicen. No, pues el Boro es discretón y yo, pues soy bastante prudente. Así que, ¿qué les puedo decir? Yo no puedo contar nada. Pero bueno. ¿Qué por qué le pone eso? Cuenta, cuenta. No. Es un bochorno de pareja. Pero como con ellos no tengo secretos, pues a ellos sí les cuento. Este, dice Icaro, qué aburrida. Pues ni modo, no les puedo contar. No les puedo contar cosas que pasan de casados. Oye, Boro, voy a duérmete. ¿Qué haces ahorita? ¿Por qué estás despierto? Hoy nos contaba en la mañana que se paró muy temprano para dejar a sus hijas de la escuela. Ya lo hacía dormida. Tenemos un chat de los horas siete y ahorita estamos comentando varios puntos al respecto porque ya se durmieron. Este, Arleto, ¿qué? No, ¿cuál es una pista? Dice Arlet, mi amor, y que una pista. No hay manera. No hay manera, dice. Ay, haz que, Arias, que cuente. No, ni le digan algo, no, que ese sí friegue, friegue, friegue. No, ya les cuento mañana ya algo. Tiro el internet y ya. Tiro su móvil. Dice Francisco que voy a tirar ahorita el modem antes de que yo abra la boca. No, ya, ya no voy a contar nada. Yo lo único que les me conecté para decirles es que ya subí el nuevo, el nuevo videoblog que hice con Roberto Carlos justo aquí en la casa donde probábamos mil mascarillas de belleza que ahorita están como muy de moda. Para que no compren en vano probé como muchas mascarillas a su salud. Si se puede, no se puede. No se puede, Boroboy, ya no digas nada. Dice Arlet, bueno, nos tratamos de adivinar y nos vas diciendo que hay en tu frío. ¡No! No, Boroboy, ya, me conecté para eso, no les vale más. Está muy bueno mi videoblog, ya está en Facebook, ya está en mi canal de YouTube, ya lo subí, para que lo vean, está muy divertido y ya me dicen qué opinan. ¿Señores de Winston? No, mi amor, todavía no sabemos de Winston. Francisco llega y quiere que yo les cuente cosas que no. Mañana les platico de Winston. Es que de regalo de bodas nos regalaron un perro, pero no estamos ahorita en condiciones para aceptar un perro. Entonces yo le dije que lo regresáramos al criadero y que lo pudieran colocar con una familia que verdaderamente lo pudiera cuidar. ¿Caliente o frío? ¿Qué dices, Boroboy? Pero ya no vi qué pusiste. Boroboy, ya no vi qué pusiste. ¿Por qué no pones caliente o frío? Seguramente pues iba bien o mal. No, me puso caliente o frío y no pone qué. ¡Ah! Que si queremos jugar caliente o frío. No, no queremos jugar. Bueno, entonces tenemos un nuevo integrante de la familia que es un perro que es vermez de la montaña que está precioso pero tengo de allá dos. No podemos con un tercero. Estamos a tiempo de poder regresarlo y que esté con una familia que no tenga perros. Está precioso pero pues no tenemos espacio ahorita ni tiempo. ¿Sí tenemos? Yo, ¿por qué crees que estaba todavía despierta esperando a acá mis ojos? Yo estaría ya súper dormida me muero de sueño. Pero véanme, paradita todavía. O sea, yo, yo, que diga el chisme. Ya te están leyendo acá, ya se conectó para leer todo lo que están poniendo. ¿Dónde conseguimos la mascarilla de oro? Ah, la compré en Sally y no está tan cara. No está tan cara y se dura para muchas puestas. Yo ya llevo como tres. Oiga, no, pues cosas que, que no. Bueno, voy. Ya no le digan nada. No lo estén, ya, ya me voy. No voy a contar. Son cosas que, nada. Pero sé, pero, pues como que no me aguanto y al grupo sí le cuento, pero son cosas raras. pero muy divertidas. Borboi, ¿qué te haces? Te voy a contar mañana y ya le voy a contarle tu car. Que te firme un NDA y el oro. ¿Que me firme en qué? Un NDA. Un NDA de confidencialidad. Exacto, el oro. Dice Francisco que le cuente mañana a los del grupo pero que me firme en una carta de confidencialidad. Ay, les acabas contando tú si no. ¿Qué, yo? ¿Eh? No, no, les cuento la mitad. ¿Es solo tu parte? ¿Mi parte? La tuya. Yo no tuve parte. Yo no, yo no fue mi idea. Fue de Francisco. Yo nada más digo que fui. No, no voy a decir nada. Ya, ya me voy. Ya me voy. Fue una matapación. No, 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 no. Sí, mañana. No, no voy. Yo te cuento a ti. Tú solo puedes pasar solo a una persona. A la más cercana. ¿Qué raza es el perro que nos regalaron Bernés de la montaña? No, ya no andes diciendo, Boroboyá. Estoy diciendo de otra cosa. Pero estuvo muy simpático. Me dio más, me dio más risa que otra cosa. O sea, primero otra cosa y luego risa. Son cosas que pasan a la muchachada. Desde la muchachada hasta la anotan a la muchacha. No voy a decir nada. No, pero ponen en el mar. Dice el Boroboyá, me va al Bernés de la montaña. Qué idiotas. De sexo sí, dice que el Bernés es macho. ¿Eh? Es que pregunta, Boroboy, que si es de sexo, sí, el sexo del perro es macho. Sí, tiene que ver con sexo. El sexo masculino del Bernés de la montaña. ¿El sexo masculino del Bernés? Me van a regañar por su culpa. Nada, ya mañana, Boroboyá. Deja estar aquí calentando a la multitud. Dice, Pati, no vamos a dormir. Claudia, eres la onda, Boroboyá. Pues tienes un brillo que parecía de embarazo. No, 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 todavía no. Todavía no es nada de embarazo. Todavía no, todavía no. Ari, Boroboy, ja, ja, ja. Te aman, Boroboyá, te aman. Yo también te amo. No vayas a encuadarte, mi amor, porque te ves en el reflejo del espejo, ¿eh? y si estás embarazada y mañana sale la exclusiva, no. No va a salir la exclusiva. No, no estoy embarazada. Queremos un bebé. Todavía no, todavía no, todavía no. Espérenme, estamos disfrutando justamente todo lo que les, todo lo que pasa son porque estamos en otro rollo ahorita, en otro canal. Dice, Pati, yo me perdí de qué hablamos. No, Pati, te perdiste del mitote. Nomás extraño a Plan B por todo el bullying. Sí, estaba padre, pero vienen cosas muy buenas. Aparte, ya queremos echarle ganas al disco nuevo y todas las cosas que va a estar muy bueno y Plan B estaba padrísimo, pero pues sí era mucho tiempo el que estábamos ahí. Julio, ay Julio, fui tus ideas. Broma en vivo a Lidia. Erika, si me pelas, Lidia China, sí, pero dime, aquí estoy. Dice Mafer, yo también estoy perdida. ¿Quién la regó en la cama? No, no tiene nada que ver con la cama. No tiene nada que ver con la cama. Tiene que ver con nada, mi amor. No estoy diciendo nada. Este es justo el problema. ¿Por qué salieron del aire? Pues por muchas cosas, porque hubo cambios en el canal, porque nosotros queríamos hacer también ahorita otras cosas. como que tenemos varios planes todos diferentes. Ya cuenta, nos dice NMTZN, ¿qué tomas? Agua. Nada más que se ve diferente porque que me 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 fui a correr con los perros y me llevé esta para tomar agua y no me la acabé. Ya marques tu termo. Ay, no sé. Lo compré en GNC, en donde compro mis vitaminas del gimnasio. Compro omega, porque me van a preguntar omega, un gramo de colágeno, colágeno, omega, y ¿qué más tomamos? Vitamina C. Vitamina C, omega y colágeno. Urge el 90's Pop Tour en Chiapas. ¿Cuándo vamos a Chiapas? No, todavía no tenemos en Chiapas, pero sí, sí urge. Con esto, con eso, perdono que no nos cuentes. ¿Te he hecho en Chiapas? ¿Te he hecho en Chiapas? Sí, pero no sé si es oficial, así que no te lo digo. Mi amor, ¿por qué andas tan activo si te levantaste a las cinco y mea de la mañana? Dice Carlos, no me pelas. Sí te pelo, es que andan lanzando aquí atrás y yo veo aquí. ¿Qué es lo que cenas, güera? Pues hoy se en equinoa. Se en equinoa, este, y ya, normalmente, ceno ya muy poquito. Como tengo gastritis, no me dejan cenar dos horas antes de acostarme, entonces, pues como que ya no ceno mucho, la verdad. ¿Les gusta la canción de educación sentimental? Amiagi 2004, te mando un beso, película Día del Induca, hola, y le estás muy bonita, gracias. ¿Habrá auditorio nacional? No, arenas, la arena es la onda. Auditorio está padrísimo, pero con este escenario, pues no podríamos hacer la arena de este auditorio, seguiremos en la arena, nueva fecha. ¿Cuándo viene un concierto a Dallas? Vamos, todo noviembre, vamos, tenemos 12 fechas en Estados Unidos que van a estar muy buenas. No me las sé, no me las sé, pero en 90 es factura y dice, saludos, detetivo a Can, saludos, Sara, te mando un beso, Erika Tocayo está enojado, Fran, no, anda de un lado a otro, acaba de llegar de una cena y está para un lado y para otro, para otro, para otro, yo creo que ya siquiera también acostarnos, creo que voy a tener que dejar de transmitir. Los otros que te vendrán a Pachuca, seguramente, tu barniz donde lo compraste es uno muy fosforescente, en Sagli también, está buenísimo, muy brilloso. Ah, no, no, este creo que lo compré en la luna y miel, en un lugar. se maquicó, en Europa, pero este lo venden en cualquier rato, que es como naranja. No se los puedo enseñar porque me tengo que volver a pintar las uñas. Hoy hice muchas cosas, me los pinté así para el show, para que brillaran mucho. Este, ¿quién será nuevo en los noventas en noviembre? Pues estamos preparando varias sorpresas, por el momento estamos todos iguales, todos iguales. Ya somos un montón de conectados, ya nos vas a contar. Somos mil cuatrocientos conectados, no les voy a contar. Son cosas que pasan de pareja muy chistosas, tienen que ver con cosas picaronas y muy chistosas, y ya. Y ya son cosas, a ver ustedes, cuéntenme, cuéntenme algo, picarón, que les haya pasado chistoso con su novio o con su novia. A ver, platíquenme, platíquenme, a ver, a ver, salúdame güera, carotableros, besos, Mónica, besos, Erika Sánchez, qué proteína tomas? Eh, Iso Pure, qué más tomamos? Iso Pure o hay una, ¿cómo se llama? Una que es vegana, que está muy buena para la gente que de repente se estreñe con la proteína, pues esa me sirve bastante. Luego les hago ahí unos tips de lo que a mí me sirve, pero es que luego no hago cosas de tips de salud, o de nutrición, o de, porque luego, qué tal, que son cosas que a mí me funcionan, pero, pero pues qué tal que no están bien. Este, mándame saludos, Diana, Galo, Marifé, Dani Gómez, Lili Gómez, te mando muchos besos. Pero mira, me ponen, Irene, estás bien fea y vieja, qué suerte que te casaste. Irene, te mando muchos besos. Yo no. Este, yo no. Ay, mamá, es que eso me da risa, da igual, ¿y para qué están conectados aquí? Elvia, te mando un beso. Ah, dice, me detuvieron, me detuvieron en Liverpool porque sonó la alarma, ahí casi, casi me encueran, qué oso. Ay, yo también he sonado y no sé si he sonado de repente porque traigo mis extensiones que traen como clipsitos de aluminio o así y sueno y ya digo, ay, pues son mis extensiones. No, pero eso no, 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 digo que me cuenten, a ver, cosas que le han pasado, cosas que les hayan pasado con sus novios o novias de algo chistoso, cachondo, picarón, a ver, Leibirán me cae súper bien, te mando besos, Tona, saludos, dice André, no hagas caso, no caso, se los juro, Pati, cuéntame tus cejas. Ah, pues ya les había dicho, esto es el micro blending que me lo hizo Janet que es la mejor, la mejor, la mejor, hay un chorro de chavos que lo hacen muy bien en México, pero pues yo les puedo hablar, hablar de mi experiencia, yo recomendé a mucha gente, fue mi hermana, Jessica Saba, para que la sigan y vean también con qué se lo hizo, yo no traigo nada pintado y las tengo güeras, 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 y me los deja muy padre porque es como una técnica de pelito por pelito, no es tatuaje, dura como un año, te la tienes que retocar, no duele porque te ponen anestesia, se llama Janet, siganme en mi Instagram, buenas, me saluda a su güera Andrea Cervera, les mando besos, nena, está haciendo tarea, ya es muy tarde, un ataque de risa en pleno romance, eso, eso sí, sí pasa, sí pasa, es muy chistoso porque de repente pasan cosas extrañas o fuera o dentro o lo que sea del lugar y pues te botas de la risa, simplemente, sí, eso es algo chistoso, eso es una intimidad la que me acaban de contar y sí, sí ha pasado, sí ha pasado, dice, eres cotorra, dice Zaylock, te invito a que vayas a Nars Durango, Nars, me encanta Nars, Durango, no sé cómo vamos a ir a Durango, me manda saludos, dice, pane, breve, me mando besos, dan, dan breve, saludos, güera ajena, ay, pela a los sorprendes, alma, tu esposo ya quiere dormir, dicen, pues sí, ya se quiere dormir, huérfana, saludarme, te mando besos, Sonny, si no me saludas, me voy, car, te mando besos, no te vayas, furor, feror, es que luego pasan muy rápido y no puedo saludar, rápido, ferordorica, saludos a los ángeles, besos, los OV7 que va, besos, tu marido está en el espejo esperando su cama, sí, ahí está, está revisando mails, dice, no, ya no revises mails, ya vamos a dormir, ya vamos a dormir, ya me voy, ¿qué hace Francisco atrás? dice, pues revisando mails, correos, correos, pero ya es muy tarde, se para cinco y media de la mañana, eso sí, pues no, ya no es hora, vengan a Puebla, vamos a ir a Puebla en octubre, el 7 de octubre, besos a Celaya, Guanajuato, Ceci, besos, Ani, Lunis, Jeca, güera, soy, geor, gelora, besos, Luisita Hernández, Guadalajara, besos, jueves vamos a tener un concierto en Guadalajara, no, viernes, viernes, saludos de Veracruz, acabamos de ir a Veracruz, ¿en dónde están ahorita? Pues ya, nuestro cuarto a punta de dormir, güera, mandan saludos, Dani del Palacio, besos, Morganavi, güera, no me lees, dice Adri, si los leo, de que te ríes, Smuky, Sorteja, Alejandrita, güera, saludos, los 7, no recibiste los, los 7, caballa, Lili, buenas noches, Dianita, ya a dormir, ya, a dormir, dice Cristina, nunca me contestas, si aquí estoy Cristina, te mando muchos besos, paloma, güera, besos, André, dice Leo, estás hermosa, gracias, regresen a San Luis, oigan, ya me voy, ya me voy, porque alguien aquí atrás ya quiere morir, no quiero, tú sigues, vas a hacer maleta, ¿maleta? Ah, yo también tengo que usar maleta, ¿y si mañana voy a Guadalajara? No, yo voy a usar maleta, yo también, ¿viene a El Salvador? Pues no por el momento, bueno, les mando muchos besitos, vean ya, vean en Facebook, mi video blog, hándenles, vean mi Facebook, comentenme, qué les gustó, qué no les gustó, comenten, 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 qué más quieren ver, qué les gusta, qué no les gusta, todos los leo, así que bueno, pongan aunque muera por ti, esto lo vamos a hacer, pero yo creo que en el concierto de puro B7, no Puga, no pongas el desorden, ya te mandé muchas veces, no pongas el desorden, cantas muy bonito, dice Erika, Karol, que lindo tu esposo, Alan, amo tus ojos, Barrera, buenas noches, buenas noches Barrera, Paola, a mí tampoco me les, no, ya no voy a caer en eso, los que me pongan ya no me les, ya no los huele, oigan, buenas noches a todos, Fa, buenas noches, a Fernández, a Argentina Gasca, a Guadalupe, a Army, eh, Fernando, y plan B, pues ya se acabó, ya se acabó plan B, todo tiene un ciclisis y que termino, este, ¿por qué tengo la oreja roja? Sí, se pone la oreja roja, ahorita porque llevo un rato agarrándome así, porque ve la otra no, y está así, es que luego me acuesto así, como que ahorita estaba acostada, y como que, no sé, estoy muy sensible a la piel, para todos hay público, para todos, para todos, para todos, dice Menka, salúdame a Fran, hola, Gigi, besos, bueno chicos, me encantó platicar con ustedes un ratito, ay, 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 ya me voy a dormir, ay, acabaron de quitar todo esto, y ya me voy a dormir chicos, yo les mando muchos besos, me divierto mucho con ustedes, descansen, vean mi blog, en YouTube, suscríbanse a mi canal, y si no, vean mi Facebook, yo les mando muchos besos, en una semana voy a subir algo muy divertido, la semana que sigue voy a subir, les voy a dar este avance, la semana que sigue voy a subir, 10 outfits que recomiendo, para, para otoño, invierno, están muy divertidos, con ropa básica, no creo que voy a sacar cosas muy exóticas, con ropa así va a estar muy padre, para que lo vean, y, estamos a punto de llegar a 300 mil followers en Instagram, y voy a hacer una dinámica muy, ok, yo les mando muchos besos, que linda eres, a Cari, KW, te mando besos, Guadalupe, se lo llama a Fran, muchas besos a todos, son mis consentidos, buenas noches a todos, buenas noches a todos chicos, descansen, este, buenas noches, dice, no me gusta que lo subas a Facebook, súbelo más a Instagram, véanlo en Facebook, es más fácil todo, porque este dura 10 minutos, no lo puedo subir a Instagram, bueno, Tere, bye, 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 bye chicos, buenas noches a todos, nosotros ya a dormir, buenas noches, adiós, ¡Gracias!